El mejor análisis, comentario, polémica y controversia del fútbol nicaragüense. Usted lo escucha en Balónica, donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense. Este es otro golazo de Balónica, donde solamente hablamos de fútbol. Con entrevistas, comentarios, resultados, invitados especiales y mucho más. Balónica, ahora por Facebook Live. Todos los días de 7 a 8 de la noche. Con Roberto, el voz disparando. ¡Ah, esa voz me agrada! Balónica, donde solamente hablamos de fútbol. Esto es a otro nivel. Facebook Live. Son Multitrams y compañía limitada, transportando el futuro de nicaragüense. Somos operadores logísticos integrales, con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense, ofreciendo los servicios de... Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional. Servicios y transporte de carga para proyectos especiales, sobredimensionadas y sobrepesadas. Seguro de mercadería sin deducible y contra todo riesgo. Contamos con oficinas a nivel mundial. Oficina principal, el Indavista Sur, número 8, frente al super, teléfono 2266-0281. Sucursal en el aeropuerto de Managua, teléfono 2233-4017. Visita nuestra página web, www.multitrans.com.ni. Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de nicaragua. Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI, la aduanera del nuevo milenio, con más de 12 años de experiencia profesional. Brindando los servicios de despachos aduaneros en importación, exportación y regímenes aduaneros especiales en todo el territorio nacional. Con asesoría legal y técnica aduanera en la obtención de permisos especiales y exoneraciones ante las entidades gubernamentales. Visítenos de los semáforos de provinia, 200 metros al norte. Teléfonos 2240-1483-84 y 2240-1421. Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI, la aduanera del nuevo milenio. Voy a arrancar, soy el chofer. Flugpad de Nicaragua, somos diferente, piensa diferente. Los refuestos para cabezales nosotros los tenemos originales. Llámenos al teléfono 2233-2150, al celular 8947-2693. Estamos ubicados de los semáforos de la Sudasta, 600 metros al sur a mano derecha. Flugpad de Nicaragua, los refuestos para cabezales nosotros los tenemos originales. Voy a arrancar, soy el chofer. Taller de mecánica Acevedo, 50 años de experiencia. Somos especialistas en la reconstrucción de embragues y discos. Los traen desbaratados y salen como nuevos. Búsquenos de la clínica Don Bosco, 4 cuadras arriba, 2 y media a Lago, Barrio Venezuela. Teléfono 8757-6186. Ahí lo esperan el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo y Rafael El Payo Tijerino para atenderlos como usted se lo merece. Taller de mecánico Acevedo, reconstrucción de embragues y discos. Foto, copias y variedades del estudiante. Les ofrece copias tamaño carta al más bajo precio, 3 por 1 Córdoba. Además le ofrece impresiones, empastados de monografías, artículos de librería, isutería y artículos de celulares. Todo al más bajo costo. Estamos ubicados dentro de las instalaciones de la UNAM Anahua. Recuerde, el nombre lo dice todo. Fotocopias y variedades, el estudiante. ¡Les esperamos! Levando mis manos... El mejor análisis, comentario, polémica y controversia del fútbol nicaragüense. Ustedes lo escucha en Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense. ¿Estás listo? Este es otro... Golazo de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol. Con entrevistas, comentarios, resultados, invitados especiales y mucho más. Balón Nica, ahora por Facebook Live. Todos los días de 7 a 8 de la noche. Con Roberto del Podio y Fajardo. ¡Ah, esa voz me agrada! Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol. Esto es a otro nivel. Facebook Live. Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua. Somos operadores logísticos integrales, con más de 22 años de experiencia profesional en el mercado nicaragüense, ofreciendo los servicios de... Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, nacional e internacional. Servicios y transporte de carga para proyectos especiales, sobredimensionadas y sobrepesadas. Seguro de mercadería, sin deducible y contra todo riesgo. Contramos con oficinas a nivel mundial. Oficina principal, en Lindavista Sur, número 8, frente al super, teléfono 2266-0281. Sucursal en el aeropuerto de Managua, teléfono 2233-4017. Visita nuestra página web, www.multitrans.com.ni. Multitrans y compañía limitada, transportando el futuro de Nicaragua. Así es, señores. Buenas noches. 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 Buenas noches a todos los que nos ven por Facebook. Like Balón Nica TV. A partir de hoy. Balón Nica TV. Para todos ustedes, señores, desde Managua, Nicaragua, patria de Rubén Darío. El día de hoy es lunes 25 de febrero del 2018. Les saluda, como siempre, su amigo en el fútbol, Roberto, el Bobby Fajardo. Que ya les traigo toda la información del fútbol nicaragüense. Para todos ustedes que están siempre en sintonía de nuestro programa. Vamos a ver quiénes están por aquí ya con nosotros. chicos, para saludarlos, está, como siempre, el sobrino Aynat Aipot Odracupul, dice, por ahí. Gracias, sobrino. Gracias. Desde Tegucigalpa, Honduras, ahí en Buenos Aires. Está en sintonía esa, Bobby. Me llega a verte bien. Te quiero mucho, loco. Gracias, gracias, sobrino. Se sabe que siempre estamos pendientes de ahí. No he sabido nada de la bebé. Tal vez me pones por ahí cómo están. Además del Chele, José Hernández. Apareció José Hernández. No estaba bloqueado. No sé qué es lo que pasa, José. No sé qué es lo que pasa. De que no... No, no estabas ahí. No sé qué pasó. Ahorita te compartí y te llegó, parece. Así que está Alfonso Diego. Saludes, dice. Alfonso Diego. Así que muchas, muchos saludos a todos ustedes. Lo único que les pido a todos ustedes es que compartan el programa. Comparten. Denle compartir para que los otros puedan ver también el programa Balón Nica TV. Que estamos ahora todos los días. De 7 de la noche a 8. Así que para toda la información. Pues aquí estamos ya listos. Pues señores, la ingeniera Silvia Ibarra Buscarlo ahí detrás de cámara. Un saludo, ingeniera. Mi esposa, Marcelita Ibarra, ahí en sonido. Ya no está Chago. Un saludo para Chago. Allá Santiago de Cuba que siempre mide el programa. Además de a todos aquellos que están en España también. Que hay varios que están siempre en sintonía de nuestro programa. Ahí está Flomoli también, Edgar Molina. Vamos a hablar hoy del Nicaragua, del Dirianjen FC. Entrevistamos a Flomoli el día sábado. Después de la victoria del cacique del Dirianjen. Hoy vamos a leer todo, todo lo referente al equipo del cacique del Dirianjen. Saludos a la tía, dice. Te manda salud de Brian Bucardo, Silvia. Así que ahí está la tía. Ya le dije, está por aquí a la derecha de mí. Gracias, gracias. Gracias, dice. Ok. Bien, vamos a comenzar ya, señores, con nuestro programa. Saludos para Alfredito. Alfredito González. Pisa y corre. Poneme ahí la frase. Alfredito, nosotros no somos los mejores. No estamos en competencia. Me falta la última parte, Alfredito. Somos originales. Así es. Así es. Saludos. Pues, Alfredito, saludos para vos y a toda la familia. Siempre bendiciones. Nosotros aquí siempre hablando del fútbol nicaragüense, señores, vamos a comenzar. Quiero comenzar con los muchachos del cacique del Dirianjen, Miami. Me alegra y estoy contento porque los muchachos, pues, este fin de semana volvieron a ganar. Volvieron otra vez a darse alegría. Y estuvimos platicando con varios de ellos, de los jugadores que anotaron los goles en una videollamada con todos ellos, con el director técnico Carlos Pacheco. Y que me alegra realmente que estén ganando. Y yo les decía que cuando el equipo cacique del Dirianjen, Miami, están unidos, cuando no falta nadie. Porque a veces, pues, a veces nos trabajan, son gente que trabaja, que no se dedica a esto. Pues, ellos de hobby lo hacen. Pero nos alegra porque están representando al cacique Dirianjen ahí en Miami. Y nosotros como balónica, ¿verdad? Como solamente hablamos del fútbol nicaragüense, ellos nos representan ahí en Miami, en el fútbol nicaragüense. Allá todos los nicaragüenses, toda la gente, hay mucha gente de Dianba ahí. Hay mucha gente de Chinandega, de Masaya, de aquí de Managua, que juegan con el equipo. Además de extranjeros, tienen brasileños, tienen colombianos, tienen venezolanos. No sé si uruguayos también tienen por ahí. Pero esta vez, pues, el equipo del Dirianjen Miami, ganando, igual que lo hizo el Dirianjen de aquí, al equipo del Managua FC. Ganaron, pues, por goleadas, cinco goles por cero. Frente al equipo de los latinos. Así que, andan que no creen en nadie. Y la semana pasada le metieron al equipo de Brian Bucardo, al equipo del Motagua, que lo representa una gran cantidad de hondureños por allá, le metieron seis a cero. Y es el mismo problema. La gente de Honduras, los que representan al equipo del Motagua de Honduras, lo hacen quedar mal. ¿Por qué? Porque la vez pasada se enfrentaron al cacique del Dirianjen, y el Dirianjen llegó su gente completa, sus suplentes y todo, y le metieron seis a cero a la gente del Motagua de Honduras. ¿Por qué? Porque solo llegaron como nueve. Y eso aprovecharon los del Dirianjen y se dieron gusto. Pero yo creía que era porque no habían llegado. Ahora, nuevamente, el día sábado, en el TAM Miami, nuevamente, me llaman ya los muchachos con el resultado, cinco goles por cero. Así que, goleada, pues, tremenda. El muchacho del equipo del cacique del Dirianjen Miami se contagiaron. El equipo del Dirianjen de acá de Ibiamba y le ganaron al equipo del Managua tres goles por una, que lo vamos a estar hablando enseguida por ahí. Los goles del Dirianjen Miami fueron contra los latinos. El equipo de latinos es un equipo donde juegan brasileños, cubanos, colombianos, uruguayos, de todas las nacionalidades. Entonces, ahí juegan los latinos. Le metieron cinco goles por cero. Anotó la hacha Parrales, que después de terminar de jugar con el equipo del Managua FC, creo que con el Managua estaba la hacha, y se fue para Estados Unidos, ahí está jugando con el equipo del cacique del Dirianjen Miami, anotó Donald Parrales, anotó el negrito Javier Solórzano, Harold Morales también, Orlando Espina, este Orlando Espina es colombiano, Harold Morales, creo que es Nika, es Nika, Harold Morales. Pero, ahí está, pues, me falta uno, Bobadilla, creo que me falta. Vamos a ver, porque quiero decirlo a todos los muchachos. Creo que es Bobadilla, el otro que anotó el otro tanto del equipo del cacique del Dirianjen. Quise muchas felicidades, pues, señores, y gracias por estar en sintonía. Fíjense que la gente del Dirianjen quiere que por Balónica, pues, le digamos los resultados, se pierden, que perdieron. Pero ellos quieren que aquí en Balónica nosotros le digamos, pues, los resultados. Así que felicidades. Ya está por ahí, este, los muchachos del Chichigalpa. Saludes, vamos con todo contra el Dirianjen, Madre Santísima. Madre Santa. Esas son palabras mayores, hermano. Y ahorita que el cacique del Dirianjen, ahorita que el cacique del Dirianjen acaba de ganarle al Managua FC, esos van que, bueno, es que no sé en realidad, no sé en realidad cómo, cómo va a ser Mauricio Cruz, porque dijo también Mauricio, dijo también Mauricio Cruz de que iba a aprobar a la gente, iba a aprobar también juveniles, pero no sé si van a ir con, o no sé. Miren, todos los equipos de Primera División van a querer ganar por primera vez Copa Nicaragua. Y no creo de que, yo creo que en el primer partido de ida van a aprobar más o menos cómo está el equipo con que se van a enfrentar. Pero en casa, el juego de regreso va a ser el problema, pues, que ahí le van a meter a todos los jugadores grandes que tiene cada uno de los equipos. Buenas noches, Cristiano. Buenas noches, profesor Bobby, ¿verdad? Estamos acá, nos agarró un poco la tarde, pero estamos acá nuevamente con la familia Balónica, ¿verdad? Pues sí, este, estamos listos para leer la información del fútbol, de lo que pasó en la Primera División, Segunda División y en la Tercera División que ya sabemos que finalizó campeón el H&H de Cébaco. Así vamos a hablar dentro de un poco. Saludos para el profe Walter Calderón que ya está en sintonía también, miembro del staff de Balónica. Estamos esperando, Walter, la respuesta de Radio 580 para la transmisión del día miércoles, Nicaragua contra Guatemala. Pues ya mandé la información, ya mandé a la mera jefa, a Marcelita Rivera, pero no me ha contestado. Parece que no, porque si no ella me hubiera dicho de una sola vez, sí, don Bobby, no, don Bobby. Y ya mañana vamos contra el cacho. Pero además ya mandé todo lo de las credenciales, ¿verdad? Del grupo de trabajo de Balónica. Y ahí estamos. Si no, pues solo vamos a ver el partido, pues vamos a ver a la selección y después hacer entrevistas a cada uno de los protagonistas que nos den la oportunidad, pues, de poder entrevistarlo. Bien, entonces nos vamos a ir ya con Iga Primera, señores. Bueno, es que no es sorpresa. No es sorpresa porque yo se los dije la vez pasada. El equipo de la UNAM Managua, en el partido contra el equipo del Walter Ferretti, comenzó ganando el Ferretti, me acuerdo, 3 por 0 rápido. ¡A la madre! Dije yo, goleada esta. Pero de repente anota el gol Jonathan Zapata. Un golazazazazo que le mete al polpo a Espinoza. De ahí en adelante, el equipo de la UNAM Managua comenzó a moverse, pero con rapidez, tocando balón por un lado, al otro lado, atacaban el pulpo, sacaban. Recularon al equipo del Walter Ferretti, pero fuertemente. Y ahora, pues, ya ellos jugaron contra el equipo de Jalapa, y Jalapa, pues, no le aguantó el gas. La velocidad, el aire que andan los chavalos del equipo de la UNAM Managua es salvaje, Cristian. Pues, como usted estaba diciendo, profe, no es sorpresa, ¿verdad? Porque para mí, el equipo del UNAM Managua ha venido trabajando muy bien, usted lo ha dicho, desde el primer partido que se jugó la primera instancia contra el Managua FC, ¿verdad? Que perdieron 2, 3 goles por una. El UNAM Managua comenzó a hacer las cosas muy bien. Y el día domingo, pues, estuvo para meterle más de 5 goles, profe. Ajá, todavía. Nosotros estábamos allá presentes en el estadio, 2 tiros al poste que pegaron, una sacada que hizo el portero. Pero el UNAM Managua va agarrando viaje, como decimos nosotros los nicaragüenses. Y pienso yo de que, este, era muy importante ganarle al rival que era, en el momento que era el ART Jalapa, ¿verdad? 4 goles por una. Así es, pues. Bueno, ahí está, victoria, pues, para el equipo del UNAM Managua. Y así van a ser todos los partidos que juegue cualquier equipo del UNAM Managua. La UNAM Managua no quiere bajar a la segunda división. En la tabla general, que la vamos a ver después, está, creo, tienen 16 puntos. Y el equipo de él, el más cerca es el equipo del, del Chinandega FC. Ya le vamos a decir, se lo vamos a leer para acá. Vamos a buscarlo. Esa tabla de posición general que la tenía yo por aquí. Vamos a verla. Vamos a buscarla para acá. La tabla de posición general. Vamos a buscarla para acá. Vamos a buscarla por acá. No, esa es la, 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 la sub 20. Esa es la sub 20. Hoy la, 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 la ve, pero no sé si, si, si la pude grabar por ahí. Pero, eh, lo importante de aquí está, aquí está. Ya le vamos a decir cómo está el equipo universitario. El equipo del UNAM Managua tiene, tiene 16 puntos. Aquí, vamos a ver. A ver, sí, tiene 16 puntos y el equipo del Chinandega tiene 23. Están como a 8 puntos del equipo chinandegano. ¿Me entiende? Ese, eso es, eso es, a ver, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 puntos. No es una tarea difícil. El problema es que Chinandega no puede estar perdiendo partidos. No puede, por lo menos tiene que empatar. A 5 puntos, profesor. A 5 puntos está el UNAM del Chinandega porque el Chinandega tiene 23 puntos y el UNAM Managua tiene 18. 23 Chinandega y 18. 16, hermano. Es 16. Son 16 puntitos lo que es. No, bueno, sí, sí. Mírenlo. 16 puntos. Entonces, son 7 puntos. 7 puntos lo que tiene el equipo del UNAM Managua. El UNAM va con todo. Y hoy lo dije también en Balón Nicarradio, que el equipo del UNAM Managua va con todo. Así como andan jugando esos chavalos, ahora se soltaron de repente, después de que no podían ganar, se soltaron y ahora están los resultados. El equipo que se confíe, se lo lleve en el equipo del UNAM Managua. Así que, felicito pues a la gente del UNAM Managua, al profesor... Wilber. No, no es Wilber. Este, el profesor Daniel. Daniel, Daniel. Al profesor Daniel. Yo lo felicito y a todo el cuerpo técnico porque han trabajado duro para que este equipo logre resolver y logre mejorar. Y así que ahí están pues señores, victoria de 4 goles por una ante el equipo del Jalapa, que de repente ha caído el equipo del Jalapa. No sé qué es lo que le pasó al equipo del Deportivo Jalapa, que de repente, pum, cayó. Y de suerte, de suerte que se ha mantenido todavía en la tabla de posiciones metido entre los 6 primeros lugares. Pero creo que tiene que ponerse ojo al Cristo el técnico y la directiva del equipo del Deportivo Jalapa. Aquí después del partido, Real Estelí frente al equipo del Walter Ferretti, 0x0. El Real Estelí visitó la capital a los capitalinos de los rojos y negros del Walter Ferretti, ¿verdad? Donde el encuentro era el Walter Ferretti estaba en la segunda posición, ¿verdad? Y el Real Estelí estaba como en la cuarta posición. Venían a un duelo muy importante, ¿verdad? A tratar de sacar la victoria. Para mí creo que salió ganando mucho más el Walter Ferretti con el empate. Porque de igual manera se mantuvo en la primera posición, ya que el Managua FC perdió. Y entonces el punto le sirvió para estar lidereando la primera división del fútbol nicaragüense. Un Real Estelí que visitó el Estadio Nacional, ¿verdad? Jugadas muy rápidas, pero no concretaron al gol. El Denis, el Pulpo de Pinoza, siempre muy firme bajo los tres postes ahí. Y pues repartieron un punto, profe, visita al Real Estelí y ante el gol de Ferretti. Así es, pero bueno, y expulsaron a uno del equipo del Real Estelí. Se quedó con nueve el equipo norteño. Nosotros creíamos que eso iba a ayudar al equipo del Ferretti a darle ánimo, pero no. Parece que se conformaron con el empate. Quedaron ahí nomás. Porque yo lo decía en el programa en la tarde. Jugar contra el equipo del Real Estelí, sabes que vas a perder. Sabes el 98% de que podés perder. ¿Me entiendes? Pero bueno, ya los equipos van conociéndolo al suave. Saben que en los primeros 22 minutos es un equipo que ataca, ataca y ataca y ataca hasta que consigue los goles. Meta uno o dos goles, pues pum, se suaviza. Pero son características que le vamos conociendo nosotros al equipo del Real Estelí. Así que bonito. Bueno, pues señores, partidos, transmisión de Radio 580. Estuvimos por ahí el profesor Walter Calderón, en quien les habla Roberto El Bogo y Fajardo. El equipo del Chinandega viajó hacia Real Madrid de Somoto, allá en el estadio de Solidaridad. De Solidaridad. Y les acuerden el punto del equipo chinandegano. El Chinandega visitó la ciudad de La Rosquía, allá al norte de nuestro país, la ciudad fronteriza Real Madrid. El Real Madrid de Somoto estrenando técnico, logró un importante punto. Ya que recordemos que el Real Madrid venía de perder tres veces consecutivas, ¿verdad? Y pues el Chinandega, los que estuvimos mirando el partido, porque yo logré ver el partido completo. El Chinandega llegó, miró que no pudo hacer goles, se defendió muy bien, se estaban tirando al piso. Pero ese es Picardía y este es fútbol. Decían muchos somoteños ahí de que no, que esto y lo otro. Y entonces el Chinandega llegó a jugar fútbol, ¿verdad? Y si no pudieron hacer goles y se conformaron con el empate, pues lograron lo que ellos querían, ¿verdad? Repartieron un punto el equipo del occidente contra el equipo de los norteños de Somoto. Así es, señores. Un saludo para la gente de Trujpar de Nicaragua, licenciado Melvin Zamora, que ya está en sintonía de nuestro programa Trujpar de Nicaragua. Uno de los patrocinadores que tenemos nosotros aquí, que vamos a estar hablando de Trujpar de Nicaragua, porque el sábado estuvimos por ahí y miramos, pero mucho y mucho respuesto. Vamos a hablar de eso enseguidita. Mientras que el campeón nacional del fútbol nicaragüense, el equipo del Managua, FC, se jugó al cacique del Dirianjen. Y yo creía, pues mi madre, digo, viene a perder el equipo del Dirianjen contra el Ferretti. Y ahora le cae el Managua, digo yo. Puchica. Pero bueno, se portaron gallos los muchachos del equipo del Dirianjen. Comenzó ganando el equipo del Managua, FC, con gol de Cristiano Fernández. Pero, empató en niños. Así es, profe. El equipo del Managua, FC, comenzó ganando el encuentro al minuto 54 con el brasileño Cristiano Fernández. Una asistencia de este muchacho esteliano, que se me ve el nombre ahora mismo, ¿verdad? Una asistencia. De Nauron Peralta. De Nauroncito Peralta, ¿verdad? Una asistencia muy buena. Y Cristiano Fernández se tiró de palomita, como decimos nosotros acá, y se la metió al ángulo, golazo. Pero no le dilató mucho la alegría, ya que al minuto 56, Henry Niño, el tico nicaragüense, hizo un desborde y logró anotar el partido. De esa manera estaban 1 a 1. El gol, perdón. De esa manera estaban 1 a 1, ¿verdad? Y al minuto 79, Melvin Hernández, el recién convocado a nuestra selección nacional, el defensa central del cacique de Iriangén, logró hacer el 2 goles por 1, ¿verdad? Algo muy importante. El jugador Tulio López entró al minuto 90, profe. Dieron 5 de agregado. Y al 94 hizo su gol. Al 94. Y entonces, pero yo estaba viendo también ese partido, ¿verdad? Y el Iriangén le recetó lo que receta el equipo del Manao FC, puro contragolpe, profe. Usted estaba viendo ahí, y el profesor Mauricio Cruz dijo, bueno, le vamos a recetar de tu propia medicina. De borde, ¿verdad? Siempre pasaba este muchacho de Henry Niño, o siempre pasaba Coronel, y lograron vencer al Manao FC a 3 goles por 1, ¿verdad? Así es, gran victoria, pues. Y creo que ahí estaban diciendo los de Chichigarpa. Aquí esperamos al Iriangén, Madre Santísima. Pero bueno, dice por ahí, saludos para Hugo Munguía, que tuvo el cumpleaños hace día. Hugo, felicidades, oíste, hombre. Saludos, hermano. Cuando se quiere, se puede. Buen programa, profesor. Estamos haciendo lo que podemos, tratándole de llevar a todos ustedes, así como nosotros podemos, de esta forma, de llevarles el programa, pues, a todos ustedes, la información solo del fútbol nicaragüense. Ahí estamos. Gracias, Hugo, por estar en sintonía. Entonces, Mauricio Cruz, pues, feliz. Y Iriang va feliz, porque el saludo de Jess Sánchez. Saludos, dice, camarada. Ok, Jess Sánchez. Gracias por estar. Nos está sintonizando desde la ciudad de San Marco. Ajá, ahí está Jess. Sí, él es uno de... Y perdió San Marco, loco. Perdió. Luego vamos a estar hablando del equipo de San Marco. Vamos a estar hablando. A ver qué nos dice, qué nos pasó nuestro amigo Sánchez, ¿verdad? Él es parte de la directiva del equipo de San Marco, de los Canarios de San Marco. Bueno, gracias, Jess, por estar en sintonía. Y vamos a hablar de eso. Quedé asustado yo, mano. Porque el equipo del San Marco, han un equipo que no es para que pierda. Pero bueno, ahí hicieron, de Zapua Cárdenas hicieron todo. Y como dice Rafael, el payo tijerino, que no está por aquí todavía, nos dice que no hay equipo chico. Pero el problema es ese, un ejemplo. Dirían, ¿qué encuentra Chichigalpa? ¿Qué pensás vos? Va a ser un partidazo, profe, ya. Yo le estoy diciendo a la gente de Chichigalpa que nos inviten. Todavía estamos a tiempo. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Que me inviten allá con gasto apagado a Chichigalpa para ver qué hacemos. Y mandamos la noticia acá a través de Balónica, ¿verdad? Porque ahí va a ser un duelo. Ya me di cuenta que el encuentro se va a jugar en el Estadio Flor de Cañas a las 7 de la noche, profe. ¿Cuánto? En el Estadio Flor de Cañas a las 7 de la noche va a ser el encuentro. Es que se tenía que hacer a esa hora, Cristian, porque ahí la gente... Mira, si hacen a las 3 de la tarde, la gente anda trabajando. Si hacen en la noche, ya... Mira, el sábado, el domingo que estuve allá por San Rafael del Sur, ellos están anunciando su partido a las 3 de la tarde contra el Real Madrid de Somoto. Ayude al equipo, visítenos. Pero es difícil. Van a llegar a los que no trabajan, los chavalos, pues. Pero a las 7 de la noche, olvídate, mano. Eso se va a poner así. Yo pienso que la gente de Chichigalpa, ¿verdad? Está muy contentísima por ese encuentro, ¿verdad? Y, pues, va a ser un partido muy importante para la gente y los jugadores del Chichigalpa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de la Liga Primera del Fútbol Nicaragüense, ¿verdad? Vamos a hablar del equipo Juventus FC, que yo creo que esto ha sido una sorpresa, brofe. Con todo el respeto para el profesor Chanampe, para el profesor Casagrande, para toda la directiva del Juventus FC. Ustedes pienso que es una sorpresa, ya que el equipo del Juventus FC se enfrentaba ante el Ocotal. Y, pues, sorprendidamente, el equipo del Juventus se sacó la victoria con 3 goles por 0, brofe. Bueno, yo no me sorprendo, porque el Juventus anda buen equipo. Anda buen equipo. Yo sé que el equipo del Deportivo Ocotal anda bien manejado, pues, por el profesor Alfaro, Mario Alfaro. Pero el equipo del Juventus anda, desde el año pasado, anda demostrando con los chavalos jóvenes, así como vos, que están puestos, pues, y que entrenan duro. Porque donde está Cristian aquí es un chaval que entrena, es bien profesional en su entrenamiento. Y el equipo del Juventus entrena al 100%. Pero, últimamente, de repente, cayó en un bache, que no se sabe qué pasó. Se puede perder, pues, pero ya consecutivamente, dos, tres veces, cuatro a una, tres a una. Eso asusta. A mí me sorprende, profe, ya que recordemos que la jornada anterior, el equipo del Juventus FC recibió una paliza de los capitalinos y campeones del Managua FC. Entonces, por eso me sorprende que el Juventus Bengui le haga partidazo y le deje 3 goles por 0, ¿verdad? El encuentro se jugó de esta manera, al minuto 20, Emmanuel García hizo el primer gol de los capitalinos del Juventus, los pibes como nosotros los conocemos, ¿verdad? Después, Ricardo Dolmos, uno de los muchachos, uno de las joyas de allá de la ciudad de Mazachapa, de la familia Dolmos, ¿verdad? Y logró la anotación al minuto 69. Y después, el brasileño Robinson Luis, al 73, gol de penal. De esta manera, se jugó el partido y quedó 3 goles a 0 a favor de los capitalinos, de los pibes del Managua. Así es, pues, bonita victoria. Felicidad después a los muchachos del equipo del Juventus FC. Una bonita victoria para tratar de, ya, de darse ánimo. Pues, porque creo de que eso, de estar perdiendo, perdiendo, no estaban acostumbrados a eso. Y eso les baja el ánimo. Así que pregúntenle a los muchachos de la UNAM. Algo muy importante, profe, que también a mí me sorprendió. Mirando allá a través de las páginas de Facebook, ¿verdad? Miré una publicación. Miré dos publicaciones en una de las páginas deportivas ahí. Colegas de acá, de nosotros, ¿verdad? Miré una publicación que decía, la directiva del equipo Juventus le da hasta este último partido a Profesor Chanampe. ¡Hala madre! Que si perdía, era su último partido. Entonces, a mí me sorprendía, ¿verdad? Y, pues, ve cómo se dieron las cosas que logró sacar la victoria del Profesor Chanampe. Bueno, a lo mejor los muchachos no quieren que se vayan. No quieren que se vayan, sí, eh. Profesor Chanampe, pues, cuando, este, vos sabés que, que la gente, cuando la trata bien, ha tenido su inconveniente. Pues, yo me he dado cuenta de algunas cosas, pero que no son inconveniencia mía. ¿Me entiendes? Son, son cosas que se dan entre jugadores y técnicos y de que realmente no, 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 no me compete a mí. Esas son las claves que usan ahí. No sé cómo es que le dicen entre, entre, entre jugadores y, 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 y entrenadores. Son, son códigos de ellos que hay que respetar. No se respetan y entonces, y ahí es donde entra el técnico. Oye, como me estaba contando mi hermano, que fue director técnico después del equipo del Bautista, hace años, cuando ya se quedó el Bautista, había el mejor jugador de este país, ¿verdad? No voy a decir su nombre, pero él, a la hora del entrenamiento, vos estás entrenando, entonces, ah, ya no quiero seguir entrenándome hoy, a mitad del entrenamiento. Agarraba su vehículo y se iba. ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Qué te hubiera dicho el profesor Florencio Leyva? ¿Para dónde vas? No sé, puedes agarrarte. Me hubiera dicho, llévate tus cosas y nomás no volvás. ¿Me entiendes? Entonces, él hacía eso, cuando, a la hora del juego, la gente reclamaba porque no jugaba el mejor jugador de este país. ¿Me entiendes? Entonces, y era un amigo de él. Pero él era indisciplinado, profe, entonces, era por eso, por la indisciplina. Por eso, ¿me entiendes? ¿Cómo vos que llegas a entrenar todos los días y yo que solo un día a la semana llego, me van a meter a mí y a vos te dejan afuera? ¿Qué vas a decir después del partido? No, realmente, profe, eso está pasando en nuestro fútbol. ¿Y pasa eso? Siempre pasa. Muchos jugadores indisciplinados en la segunda división. No sé si en la primera división se está pasando, ¿verdad? Pero yo creo que he jugado muchos equipos de la segunda división. Muchos jugadores indisciplinados, ¿verdad? De que ellos creen que como ya están en la segunda división, ya son jugadorazos. Recordemos que ser humilde, saber de dónde venimos y poner los pies sobre la tierra nos va a hacer unas mejores personas. Y captar órdenes. Porque por eso tenemos un director técnico, por eso tenemos un profesor, por eso tenemos un maestro. Para que nos enseñen y podamos salir adelante nosotros. Entonces, el mensaje para los jóvenes que están iniciando, presten atención, traten de hacer las cosas al 100%, sean profesionales. Porque nadie en la calle los va a venir a tratar como profesionales. Así es, lo que yo me he dado cuenta de que se van a jugar los sábados a algún lado porque les pagan 200, 300 pesos. Y el domingo van a jugar con el equipo que les paga, no sé, 300 dólares, pues pongámosle. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de los juegos importantes que se necesitan ganar, ¿qué es lo que van a demostrar? ¿Qué van a durar? Que el cuerpo no va a resistir. Jugaron el sábado en la noche futbol sala o a las 3 de la tarde futbol campo en algún lado, donde no los miran. Y se van al día siguiente a jugar el partido con su equipo. Entonces, ¿qué van a dar? ¿Qué van a dar? Y es por eso que la regla del profesor Florencio Leyva, eso es, si vos estás en el América, vos no podés jugar en ningún lado. Porque si yo te veo, te saco. Y eso lo ha hecho muchas veces Florencio. Yo me he dado cuenta, ya anda detrás. La vez pasada una final, creo que en la 14, me preguntó, dame la alineación de los de la 14. No la tengo. Conseguímela. Porque ahí jugó no sé qué. No sé, ni me daba cuenta que había final. ¿Me entiendes? Entonces, cuando estaba la 14 de septiembre, un jugador del equipo del Estelí, llego yo con mi cámara y todo, y comienzo a firmar. De repente, miro a alguien que sale corriendo. ¿Me entiendes? Y entonces, y después llega donde mí y me dice, profe, no me grabó. Pero yo vengo a firmar, yo vengo a cubrir este juego. Y si vos salís ahí, vos salís, hermano. Pero yo no puedo estar parando la cobertura que estoy haciendo porque vos estás jugando aquí. Vos, tenés de ser profesional. ¿Qué jodido estás haciendo aquí? En disciplina. Ganás 2.000 o 1.500 dólares, hermano. Y para 500 pesos que te van a dar ahí. ¿Ah? Disciplina. Recordemos de que por ganarnos esos 500 o 300 pesos, de que sí nos sirven. Sí nos sirven porque no vamos a decir de que no nos sirven. Pero imagínese que si estás ganando casi 500 dólares a irte a ganar 500 cordas por un domingo que sí realmente te sirven. Pero hay gente malintencionada que dice, ah, mira, este está jugando en primer y yo estoy aquí, entonces lo voy a fregar. Sí, la gente así. Y la gente se fija. De nada, y te lastiman y hasta ahí quedó tu carrera, tu profesionalismo hasta ahí quedó, ¿verdad? En la final de Don Bosco me estaban llamando. Me estaban llamando y me estaban diciendo, vea, aquí están casi todos los de primera jugando en la final. Está no sé quién, está no sé cuánto en equipo, está en el otro no sé quién. Pero que llegara a verlos para que yo les tomara video y eso. Pero no, a mí no me gusta hacer eso, ¿me entiendes? Yo no me gusta perjudicar a nadie. Pero tienen que cuidarse. Eso que decir vos, buscar cómo ser profesional, hombre, si ya pasaste por todo eso. Estás en un equipo llamado Managua FC, estás en un equipo llamado Juventus, estás en un equipo de Iriangén, estás en un equipo Real Estelic, hijo de madre, andás haciendo jugando en otro lado. Estás grabado, ¿me entiendes? Esa es mi opinión, pues, ¿me entiendes? Yo como, yo estoy grabado, yo soy técnico, pues, yo soy alumno del profesor Florencio Leyva, igual que el Pinocho Rodríguez, que el Baby Fajardo, que Emilio Aburto, que Casagrande. Yo me gradué con Casagrande en El Salvador, en el curso A. Ya que estamos tocando este tema, profe, me hizo recordar al profesor, el hondureño Jorge Lavioneta Martínez, cuando era el entrenador del equipo de los Cachorros FC, cuando militaban en la segunda división del fútbol, ¿verdad? Jorge, porque es muy amigo mío, él tenía esta técnica, por lo menos todos los muchachos que estaban en su listado, o que eran parte de la segunda división, él le tenía su número de teléfono, le estoy hablando que eran jugadores entre 17 a 15 años, ¿verdad? El mayor creo que tenía 18 años, entonces Jorge lo que hacía, si tocaba juego un domingo, él decía, ve, a todos los voy a revisar, el que me salga conectado, el que me salga conectado en Facebook, en WhatsApp, no juega. A las 9 ya tienen que estar dormidos, ¿me entiendes? Pero uno como entrenador no puede hacer eso, porque ya a un jugador de primera división no le va a hacer eso, porque ya sabe la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Pero estamos tocando ese tema, ¿verdad? No para afectar a ningunos jugadores, sino para hacerlo de entrar a conciencia y para que se cuiden. Solo contando, pues, las cosas que pasan con nuestros jugadores, somos bien indisciplinados, hermano. Está en sintonía por ahí Marco Urbina desde Miami, está Luis Aden Cordero, Luzaco, uno de los mejores fotógrafos y periodistas también de allá de Iriamba, del lado de Carazo, muy profesional el profesor Luis Aden Cordero, está Norita Blanco desde Costa Rica también, Lázaro Lozano Bustillo, ella está desde Honduras también, el doctor segundo, tercero, ¿lo conocés? El doctor del equipo del Real Estelí, Han Chamorro, creo que está en la costa atlántica, Han Rafael, el payo tijerino desde Heigua, Wilder García y el maestro... De maestro, el gran capitán y el eterno capitán, Elmer Mejía, ¿verdad? Elmer Mejía, señores. Bien, continuamos nosotros, el equipo del Juventus, pues, 3x0, felicidades a los muchachos del equipo del Juventus FC. La tabla de posiciones, tal vez la... La tabla de posiciones se encuentra de esta manera, ¿verdad? El equipo Walter Ferretti con 18 puntos, ¿verdad? En la primera, en el primer lugar, ¿verdad? El seguido del equipo Managua FC con 15 puntos, el Dirangén FC en la pelea en el tercer lugar con 13 puntos, el Real Estelí, sorprendidamente, con 12 puntos, ¿verdad? El CDO Cotal con 11 puntos, ART Jalapa, aún con la goleada que le pegó el UNAM Managua, sigue en la séptima posición con 10 puntos, y el UNAM Managua, lo que estamos diciendo, subiendo escalones y se encuentra en la séptima posición. El Chinandega FC se encuentra con 5 puntos, Juventus FC con 5 puntos, y el Real Madrid en el sótano con 3 puntos. Así es, eso es, la tabla de posiciones, señores. La tabla de goleadores la vamos a dar por aquí también, Cristiano. La tabla de goleadores, ¿verdad? Se encuentra, ya es habitual en este muchacho, profesor, desde que vino su llegada del torneo pasado, quedó de goleadores brasileño Lucas Dos Santos, lidera la tabla de goleadores con 8 puntos, algo muy importante, ¿verdad? Lucas Dos Santos es líder goleador de asistencia y líder goleador con 8 dianas, ¿verdad? El otro brasileño... No pudo, no pudo. No pudo, no, pero es que el profesor Mauricio Cruz le puso una marca ahí que andaba un chicle ahí pegado a Lucas Dos Santos y no pudo anotar goles. Y, ¿verdad? Entonces, en la segunda posición se encuentra el brasileño que milita en el equipo de Real Esteliz. Douglas Cáez. Douglas Cáez con 5 goles, ¿verdad? Por primera vez creo que nuestro fútbol de brasileños están... Tres. Los tres son brasileños. Primero, segundo y tercero son brasileños. Que están disputando el liderato goleador, ¿verdad? En la cuarta posición se encuentra... Jason Esquivel. Jason Esquivel del equipo del Walter Ferretti, ¿verdad? Entonces, en la cuarta posición se encuentra un jugador de los caciques de Irajén con 4 goles. No, este... El tercer lugar es para Pablo Pereira, el equipo del Walter Ferretti. Y Jason está en la cuarta... En la cuarta posición. En la tercera posición, mejor dicho, ¿por qué? Porque se encuentra un trip... No, un cinco empate. ¿Un quién empate? Un quién empate, vamos a decirle, ¿verdad? En la tercera posición. Ya que el jugador del Walter Ferretti con 4 puntos. El jugador Esquivel del Diriangén con 4 puntos. Eduard Murillo del Managua FC con 4 puntos. Coronel con 4 puntos del cacique. Luis Camilo Gutiérrez con 4 puntos, ¿verdad? El cacique de Irajén. Tres jugadores de los caciques peleando el liderato goleador. Muy importante eso, ¿verdad? Y luego sigue el equipo del... Este es el Deportivo Ocotal. Ya fue el Deportivo Ocotal del Portillo con 3 puntos, ¿verdad? Robinson Luis con 3 puntos. Y el equipo... Con 3 goles. Y el equipo del Somoto FC con 3 puntos. El muchacho de la Costa Caribe. De John Forbes. De John Forbes, ¿verdad? De esa manera se encuentra la tabla de goleadores, ¿verdad? Recordemos que a estos muchachos todavía les falta el largo camino para ver quién se disputa el trofeo de máximos goleadores acá en nuestra Liga Primera de Nicaragua. En los resultados de la Sub-20, también el día de ayer, en el equipo del Walter Ferretti, sí venció al equipo del Esterido goles por cero. La UNAM Managua, sí reventó más al equipo del Jalapa. 6 a 0 le zampó. El equipo del Madrid de Somoto le ganó 2 por cero al equipo de la Franja Roja de Chinandega. Y el Managua en la juvenil le ganó 1 por cero al equipo del Cacique del Drianjén. Venimos al Juventus, 5 a 0 le metió al equipo del Deportivo Ocotal. Así que andan los campeones, el equipo del Managua FC. Perdió un partido, lo sorprendieron allá en la ciudad de Somoto. Nos decían de que ese día se les fregó el bus a ellos y se tuvieron que ir en bus ruteado. Y iban parados, iban así hecho leña, dice, y llegaron a jugar completo. Porque los otros se quedaron por ahí. Así que, pero perdieron el invicto, se los quitó el equipo del Río del Madrid de Somoto. Y ahora, ahí están pues, señores. La tabla de, a ver, regulador, vamos a ver si la tenemos por ahí. La tabla de posiciones de este, ahí está. Lo lees por ahí, este. En la jornada 7 del torneo clausura del U-20, el Managua U-20 se encuentra en primer lugar con 18 puntos. Seguido del Walter Ferretti en la segunda posición con 13 puntos. El Juventus FC con 12 puntos. En la tercera posición, los Caciques del Drianjén con 10, con 11 puntos. En la cuarta posición, el Real Esteli U-20 con 11 puntos. Acá estamos hablando de un triple empate, profesor. Ya que el equipo de Drianjén, el Real Esteli y el Real Madrid se encuentran con 11 puntos. Empatados en la cuarta posición. El equipo del Chinandega se encuentra en la séptima posición con 7 puntos. El Unam Managua se encuentra con 6 puntos en la octava posición. En la novena posición se encuentra el equipo de Cedio Cotal con 5 puntos. El ART Zalapa en la última posición con 3 puntos. Esto es en la U-20 juvenil de los equipos de la primera división del fútbol nicaragüense. Bien, señores, un saludo para Rafael El Payo Tijerino. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Y ustedes cómo están? Dice Rafael Tijerino como Balón Nica y Balón Nica donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Además de Henry Hernández, saludo. Y Mario Dávila que está conectándose en este momento. Vamos con la segunda división, señores. La segunda división, los partidos del grupo A. Mira usted la sorpresa que hay ahí. En la segunda división, yo creo que esta ha sido una sorpresa ya que se jugó a duelo norteño. Esta semana, esta jornada fue de muchos duelos norteños. El equipo sotanero, vamos a decirlo así con mucho respeto a la gente de Suzucayán, ¿verdad? Creo que ni un partido habían ganado. No habían ganado ningún partido. Y lograron sacar la victoria allá en la ciudad de Matagalpa, ¿verdad? En el campo primero de mayo, en el estadio primero de mayo de la ciudad de Matagalpa. Venciéndolo de esta manera, dos goles por cero. Gran sorpresa, ¿verdad? Para los matagalpinos, ¿verdad? Y Suzucayán que regresó contento con los tres puntos, ¿verdad? De esta manera se jugaba el grupo A. Y el Bruma Ginoteca logró su visita, ¿verdad? Esto era duelo de Ginotecanos, profesor. No, este equipo viajaba a la Salle. Sí, sí, pero era duelo de Ginoteca porque recordemos que el Guigulí es de Ginoteca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces el equipo del Guigulí viajó a la ciudad de Ginoteca, ¿verdad? Al campo de la Salle, donde el Bruma FC impuso su localidad. Y así tiene que ser, cada vez que un equipo juega de local, tiene que buscar cómo sacar la victoria, señores. Entonces el equipo de Guigulí sacó las importantes victorias, tres goles por cero, ¿verdad? Vamos a hablar de este otro duelo norteño, ya que esto es un clásico. Este es el mejor partido del grupo A. Ya que esto es un clásico. Claro. Estos equipos nunca han perdido entre sí, nunca han perdido. No se ganan. No se ganan, yo creo que se tienen mucho respeto, ¿verdad? Madre fácil, ¿cómo van a ser en una final? Se tienen mucho respeto estos dos equipos, ya que el equipo del FC Gutiérrez hizo el viaje hasta la Sabana, hasta la Sabana de Madrid. Los que hemos viajado para allá, un clima muy agradable, muy sabroso. Sabroso, la gente muy contenta cuando llega algún equipo a jugar fútbol, apoyan demasiado al equipo de la Sabana. Le dicen la Sabana en la ciudad de la fresa, porque se cultiva mucha fresa. Ah, en la Sabana. En la Sabana, sí, un clima muy agradable. Entonces el equipo del Suzukayan FC recibía al equipo FC Gutiérrez al campeón de la segunda división. Con todos los jugadores de Kandel FC Gutiérrez, no le pudo sacar la victoria. Logró hacer un partido muy importante, un partido defensivo, el equipo de la Sabana. Y se repartieron puntos cero por cero, profe. Así es, pues. Saludos para don Freddy Gutiérrez, que siempre está ahí pendiente de nuestro programa. En el grupo B, también, dos por dos ahí. En el grupo B se estaba jugando el equipo del occidente, el Mina FC, que está levantando cabeza, ¿verdad? Recordemos que el equipo Mina FC era uno de los que estaba en el sótano, en el grupo B. Y el Mina FC viajó a la ciudad de Estelí, ¿verdad? Donde se enfrentaba el equipo del FC Estelí de la segunda división, ¿verdad? Repartiéndose puntos, dos goles por dos, ¿verdad? Y en el otro encuentro se jugaba también duelo de occidente. El equipo del Chichigalpa FC recibía... No, viajó, profe, viajó. Y aquí es el home club. Sí, sí. Viajó a la casa del Atlético Somotillo, ¿verdad? Un partido muy duro, muy duro, ¿verdad? La cancha complicada también. Muy complicadísima, muy complicadísima. Y repartieron empate, profe. Repartiéndose un punto, cero por cero, el equipo del Chichigalpa y el equipo del Atlético Somotillo, ¿verdad? El equipo en el otro encuentro se jugó el partido también del occidente. El equipo del Viejo recibía al equipo del Metro Star una cancha muy difícil también ahí en el Viejo, ¿verdad? Pero el equipo del Metro Star logró sacar la victoria, una importante victoria, ¿verdad? Ya que hicieron... En el Viejo. Desde Estelí hasta el Viejo, ¿verdad? Una importante victoria. Y el equipo del Metro Star está haciendo muy bien las cosas, ganándole dos, tres goles por dos al equipo del Viejo. No sé qué le está pasando al Viejo. Yo creo que el Viejo está en las últimas posiciones del grupo B. No será que debe estar tan viejo, creo. Yo creo que debe estar tan viejo ya, profe. Bueno, tres por dos. Se está preparando el Metro Star para enfrentar al equipo del Chinandega FC el próximo miércoles. La vamos a estar hablando el día de hoy también aquí en Balónica de los Juegos de la Copa Nicaragua. Recordemos que siempre somos patrocinados por Multitrán y Compañía Limitada. Veintinueve años transportando el futuro de Nicaragua. Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional como internacional. Con sucursal en el Aeropuerto Internacional de Managua y en linda vista sur número ocho frente al supermercado. Ahí lo espera, como siempre, el licenciado Eliezer Trillos Pantoja y Ricardo Trillos Rodríguez para atenderlos como usted se lo merece. Los resultados del grupo C. Importante, mira cómo quedó esto. Los resultados del grupo C. A mí esto no es una sorpresa, ¿verdad? Se jugaba en el estadio, ya era bonito estadio, del equipo de San Rafael del Sur, ¿verdad? Recibían al equipo del Junior de Managua, ¿verdad? Realmente este partido entre el Junior y el equipo del Solotrán ya se han hecho partidos muy buenos, de mucha fricción, de mucho contacto, ¿verdad? Y siempre el Real Solotrán le saca la victoria o el empate. De esta manera el equipo del Real Solotrán le pudo ganar un gol por cero. Eso es lo que le estaba diciendo, señores. Cuando uno juega de local, tiene que hacer respetar su casa, tiene que hacer valorar la afición que lo llega a ver. Entonces el equipo del Real Solotrán llegó, recibió la visita del Junior de Managua, ¿verdad? Pero el Junior no pudo sacar la victoria y de esta manera el Real Solotrán le gana un gol por cero al equipo del Junior de Managua. Yo estuve allí en el partido, quiero decir algunas cosas por ahí. El equipo del Junior de Managua, falto de goleadores nuevamente. Yo creo que la contratación de Chichalazo, la contratación de Tipitapa Rosales. Ayer no jugó Tipitapa, me imagino que debe estar con cuatro tarjetas amarillas Tipitapa Rosales. No sé, pues, pero ellos en la parte defensiva están muy bien. Jesser Mata, está Clifford Campbell, Kaka y Membreño. Pero de la media cancha para allá, mano. Todo balón que viene, rápido regresa para atrás, rápido regresa para atrás. Y a la hora del ataque está, con un ejemplo, lo miré ayer. Están tres, cuatro o cinco del otro equipo. Cuatro o cinco. Y hay uno que era Chichalazo que estaba contra cuatro o cinco de ahí. Entonces, no sé, pues, no sé, no sé, no sé qué pasa, ¿me entiendes? Si es que los jugadores se quedan retrasados o no tienen aire para ir adelante, no sé, pues. Pero no se ve amenazada la cancha del otro equipo. Puedes decir que la agarró y que tiró y que el portero se tiró. Nada, pues, ¿me entiendes? Yo siento eso y lo miro. Y por eso lo estoy diciendo. Pues, yo ando muy cerca del equipo del Junior de Managua. Y adelante, brother, adelante, falta eso. Todavía no sé qué pasa ahí adelante, que no hay esa conexión de la parte media con la parte delantera. Ayer jugó Carrión nuevamente de delantero derecho. Lo metieron, metió balones, pero es que tampoco... Recordemos, profe, de que el Junior de Managua ha venido requeriendo un delantero goleador, ¿verdad? Ya que en su primera instancia, cuando ascendió a la segunda división, se sirvió de los goles que hizo Carrión. Pero recordemos que este jugador Carrión, cuando militó en el equipo de Lunan Managua, nunca había jugado delantero, hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero con la experiencia que él tuvo, logró hacer muchos goles como delantero en el equipo del Junior de Managua. Ya con la llegada de Nofran Lasso, ¿verdad? Nofran Lasso con mucha experiencia, con mucho recorrido, selección nacional, campeón con muchos equipos de acá, ¿verdad? Pero eso no basta, profe, eso no basta. En la segunda división, los muchachos se paran muy bien. Y como dicen, son una piraña. Cuando miran a uno y le caen como por tres, como por cuatro, es lo que usted estaba diciendo. Muchas veces estaba solo este muchacho de Nofran Lasso y caían cuatro a la marca. Entonces, Junior de Managua, como usted dice, necesita, tal vez no de otra contratación, sino que necesita de más apoyo, me imagino yo, que se sume mucho más al ataque, ¿verdad? Debe ser. Ayer a mi amigo, al defensor central de ellos, el negrito, a Clifford Campbell le decía, lo que pasa es que me dice, como obvio, profe, lo que pasa es que ustedes se malmatan en la parte defensiva, sacan la pelota y inmediatamente viene la pelota para atrás. ¿Me entiendes? No hay una consistencia ahí. En la media cancha tocan la pelota, pero pum, la corta el otro equipo, no llega al otro y hubo una oportunidad. A ver, dos oportunidades muy buenas de Noel Avilés, que le dice Chichalazo, tómela, vaya, métala y se va solo contra el portero. Dice yo, se la va a tirar a un lado, ¿qué vas a hacer? Como que le dio miedo, man, y el portero Álvaro Álvarez, pum, se le embolsó, ahí se perdieron. Una de las oportunidades más grandes que tuvo el equipo del Junior de Managua y que no la supo aprovechando. Este muchachito de Álvaro Álvarez, campeón con el equipo del, campeón y cuenta con experiencia en la primera división, porque recordemos de que él fue campeón de ascenso y campeón de repechaje con el equipo del Mazachapa FC, profe. Álvaro Álvarez fue campeón de ascenso, campeón de repechaje, ¿verdad? Ya, entonces jugó partidos en la primera división y de igual manera descendió con el equipo del Mazachapa. Ahora está militando en el Real Celotlán FC. Así me dijeron ayer, porque yo no tenía el nombre de él. Excelente portero, profe. Excelente portero. Sí, sí, ayer lo miré y pregunté, me dice, no, no, no lo conozco, él no es de aquí, él es de Mazachapa. Ah, bueno, pero ya después en la alineación la dieron ahí y lo pude agarrar. Pero bueno, victoria después del equipo del Real Celotlán, el gol de José Cerda al minuto 44 del primer tiempo. ¿Verdad? Estaban de tú a tú los dos, de tú a tú, de tú a tú. Centro, un centro, el portero le iba a agarrar, de la mano se la quitaron, cabeceó José Cerda. Cuando miré que la pelota pegó arriba y anotó pues el gol del equipo del Real Celotlán. Después atrás el profesor, el técnico se cerró atrás y volaban todo para un lado. Le expulsaron a uno, al equipo del Real Celotlán y estaban jugando con nueve. Después el árbitro le expulsó al negrito, ¿cómo se llama? Al colombiano. No, a Clifford Campbell. Al de los juniors. Al de los juniors. Le expulsaron a Uri, estaban taco a taco los dos, pero gran partidazo. Ese es un partido de grande esquilate, mano. Y después el roce de golpes uno con el otro. Siempre, siempre hay buenos roces entre el Real Celotlán y el de Managua. Pero bueno, y el equipo del América, tu equipo, mano, goleó cuatro goles por uno. Goleó cuatro goles por uno a los bravos de la primavera. Y con ese triunfo se van, le quitan la segunda posición al equipo del junior de Managua. Con once puntos. Así es, once puntos. Y están arriba por el profesor Florencio Leyva. No sé si es la inyección que le hizo el comisionado Jimmy Meñar. No sé si es eso. Es lo que yo les estaba diciendo en el programa anterior, ¿verdad? El equipo del América, yo que tuve la experiencia, ¿verdad? De ser dirigido por el profesor Florencio Leyva, ¿verdad? Un carácter muy bueno porque te hace trabajar, ¿verdad? Le dicen la bomba a los viejos jugadores, la bomba. Y los que estuvimos ahí en esa etapa con el profesor Florencio Leyva, ¿verdad? Siempre le vamos a agradecer eso ya que él te dice las cosas así, así, así. Entonces te hace entender. Cuando te grita, vos sabés que el profesor está molesto. Entonces me voy a poner las pilas. Entonces eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ojo, ojo y mucho ojo con lo que está haciendo y con lo que va a hacer el equipo del América. Recordemos que empezó muy mal el América, ¿verdad? De hecho, yo me recuerdo que el equipo de los bravos de la primavera, de igual manera, le ganó allá en el rama, ¿verdad? Un a cero, ¿verdad? Un a cero, ¿verdad? Pero el América ya está levantando la cabeza, señores, con jugadores muy jóvenes. Está trabajando el profesor y pues yo lo felicito, ¿verdad? El equipo del América porque goleó y acá en casa cuatro golos por uno el equipo del rama. Se imagina ese viaje y usted venir desde el rama a buscar tres puntos y irse, profe, como decimos, con la mano en el rabo, ¿verdad? Bueno, señores, y en la siguiente jornada se estaba jugando, hablando del mismo grupo C. El equipo del Salvador Du Bois, de la leyenda, visitaba al equipo del municipal de allá de Ciudad Sandino, ¿verdad? Acá quedó tres goles por cero, ¿verdad? Porque creo que así es que se lo dieron. Pero en este partido hubo como algo que la directiva del municipal no se arregló, no sé qué les pasó. Y el partido no se jugó, se le dieron los tres puntos al Du Bois FC por un porfit. Un problema de falta de comunicación, falta de comunicación o de coordinación. Ya que el equipo del municipal jugaba en la cancha de la zona 6, pero en esa cancha, profe, había como un torneo de béisbol. Pero si es una cancha de fútbol ahí. Es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Es una cancha de fútbol, pero había un torneo de béisbol. Lo que yo tengo entendido es, y miré el comunicado de la gente del municipal, de que el encuentro, ellos pidieron pues al equipo del Du Bois FC de que jugaran. Pero el árbitro les dijo, si a las tres no está lista la cancha, es un porfit. Es que a las tres es el juego. Pero no estaban ni rayados, no estaban ni rayados a las tres de la tarde, entonces ya no había más nada que hacer, señores. La gente del municipal dirá que son antideportivos, que no, señores. Es que es la regla. El equipo del Du Bois también necesitaba esa importante victoria. Ah, como sea, yo les decía el viernes que entrené con el equipo del Du Bois, porque ahí estoy yendo con los muchachos. Están entrenando. Estoy entrenando ahí con ellos, ¿verdad? A lo mejor se meten a copa en el cadáverlo. No, a la par del maestro, nuestro gran goleador, Catarrito Cuadra, ¿verdad? De cariño, ¿verdad? Y le decía, profe, es muy importante, ya que el Junior de Managua, ya que el Du Bois FC se encontraba, se encuentra en la última posición con dos puntos. Yo les decía, los otros equipos están con ocho puntos. Para que ustedes vayan avanzando, es importante, les decía a los muchachos, ganar este partido. Y a como sea, y a como sea, miren, ganaron. Bueno, ya eso fue una bendición de Dios, o no se ve falta de coordinación del otro equipo. Pero el partido no se jugó y entonces ganaron por porfit el equipo del Junior de Managua. Recordemos que si gana este próximo partido, ¿verdad? Que yo pienso que lo van a lograr los muchachos este próximo domingo. Hacen ocho puntos y se meten a la pelea, ¿eh? Bien, en el grupo D, el equipo del Nikinomo derrotó al equipo de Elianzur Mazatepel. No sé qué le pasa al equipo de Elianzur Mazatepel. Ya le aprobaron que jugara en Rivas, pero no sé, no sé. Qué juguero, qué es lo que pasa con este equipo de Elianzur Mazatepel. No sabemos qué pasa por ahí, mano. No sabemos qué pasa. O sea, recordemos que Elianzur Mazatepel tenía sedes allá en Mazatepel, profe. Se jugaba en una cancha muy linda, una cancha linda, estoy hablando en afición, ¿verdad? Pero una cancha muy, muy dura en el terreno de juego, ¿verdad? Y la sed ahora es allá en la ciudad de Rivas, en la ciudad de Los Mangos. Se me escapa el nombre del profesor, del técnico que es del Salón de la Fama de nuestro fútbol de acá de Nicaragua. Es el técnico de Elianzur Mazatepel. Oí, 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 que estuvo ahí en la transmisión de Copa de Nicaragua y lo saludaron. Entonces el equipo de Niquinomo le venció dos goles por cero, ¿verdad? Dos a cero. En el otro encuentro, el equipo del... Deportivo Masaya. El Deportivo Masaya, ¿verdad? Viajó hasta la ciudad de Los Mangos a enfrentarse al equipo del Génesis Rivas, donde el Génesis Rivas no pudo lograr la victoria, donde el Génesis Rivas no hizo respetar su localidad, donde el Génesis Rivas no pudo descifrar la defensa que llevó el equipo de Masaya. El equipo de Masaya logró sacar tres puntos muy importantes de visita para seguir en el liderato del grupo, ¿verdad? Y la sorpresa del grupo. Y esta ha sido una sorpresa. El equipo del... Zapuacárdenas. El equipo del Zapuacárdenas venía desde Rivas, profe, desde la frontera. Desde la frontera venía hasta el estadio de San Marco, ¿verdad? Ahí el partido se jugó en el estadio olímpico de la ciudad de San Marco, ¿verdad? Donde el equipo del Génesis Rivas vino muy inspirado, muy motivado, ¿verdad? Porque estaban jugando contra el primer lugar y el invicto. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿verdad? Estaban en primer lugar el equipo del San Marco DFC y estaba con el invicto. Entonces el equipo del Génesis Rivas logró sacar una importantísima victoria para salir del sótano, donde el Génesis Rivas ganó... Zapuacárdenas, perdón, ganó dos goles por una. Así es, señores. Dos goles por una el marcador a favor del equipo de Zapuacárdenas. Tenemos por aquí la tabla de posiciones de la segunda edición. Para que sepan cómo están, quiénes son los que se van quedando, quiénes son los que pueden clasificar. Aquí está en el grupo A, Johnson. En el grupo A se encuentra conformada la tabla de posiciones. El Deportivo La Sabana con 13 puntos. Y esta es la pelea, a ver, que le estábamos diciendo. El Deportivo La Sabana, 13 puntos. El FC Gutiérrez con 11 puntos en la segunda posición. El Bruma Ginoteca está levantando cabeza con 9 puntos, profe. Muy importante lo que venía haciendo el Bruma Ginoteca. El equipo Deportivo Matagalpa con 7 puntos. Wibili Ginoteca con 3 puntos. Y Suzucayán con 0 puntos. Creo que estamos mal en esa tabla porque recordemos que el Suzucayán logró sacar la victoria. Y aquí ya lo tenemos con 0 puntos, ¿verdad? Así es, así es. Y en el grupo B, profe. Ya ahorita ya tienen sus 3 puntos. Sí, con 3 puntos. Está empatado con Ginoteca. Con Wibili Ginoteca. Con Wibili Ginoteca. Pero aquí se le vamos a poner nosotros sus 3 puntos. Si no se los pone la federación, nosotros se los vamos a poner por aquí. Y en el grupo B se encuentra de esta manera. El equipo del Chichigalpa FC se encuentra con 12 puntos en la primera posición. Empatado con el equipo del FC Estelí. El Metrostar también equipo de la Ciudad Estelí con 10 puntos. Atlético Somotillo. Que me sorprende lo del Atlético Somotillo. Porque recordemos que el Atlético Somotillo estaba invicto en la jornada anterior. De hecho, llegó invicto hasta las instancias finales. Que jugó la final contra el equipo del FC Gutiérrez. Y de esta manera se encuentra en la cuarta posición con 8 puntos. El equipo de Minas FC con 8 puntos. Y el equipo del viejo, que está tan viejo, profe. No levanta cabezas con 4 puntos en el sótano. Mira, eso le da, madre. Está viejo. Ya el equipo del viejo le da. Ya no le da. Bien. Eso es en el grupo B, señores. Recordemos que somos patrocinados también por Agencia de Servicios Habanero. Agencia de Servicios Habanero, siglo XXI, siglo XXI, la aduanera del nuevo milenio. Servicios de exportación e importación. Estamos en frontera, puerto de delegaciones. Oficina principal de donde fueron los semáforos de Rubenia. 200 metros al lago, a mano izquierda. A ver, a mano izquierda. Sí, ahí está una pared blanco. Agencia de Servicios Habanero, siglo XXI, a siglo XXI, la aduanera del nuevo milenio. Y Trujpar de Nicaragua. Somos diferentes, piensa diferente. Los repuestos para cabezales, nosotros los tenemos originales. El día sábado estuvimos ahí. Entrevistamos a Sergio Krap, que es el vendedor estrella de Trujpar de Nicaragua. Krap nos hablaba de todos los repuestos que tienen para todos sus cabezales. Llegaron seis cabezales, nuevecitos. Nuevecitos. Y más, estos son nuevos. Y los van a desarmar para vender los repuestos. El que lo quiera entero, se lo lleve entero. El que quiera pedazos, se lo lleve en pedazos. Así que, pero, están ahí en promoción todo el mes en rojo en Trujpar de Nicaragua. Usted puede llegar. Ahí están los teléfonos. Tal vez me le dan los teléfonos a los muchachos por ahí. Los teléfonos de Trujpar de Nicaragua son 22, 233, 21, 50. Repetimos, 22, 33, 21, 50. O al celular, 89, 89, 47, 26, 93. 89, 47, 26, 93. Ahí pueden contactar con el ingeniero Melvin Zamora. Melvin Zamora. Así, Melvin Zamora. Ahí en la tienda está llenísimo, llenísimo de repuestos para cabezales. Y ahora Trujpar, profe, lo recibe con un cafecito. Si usted va allá a buscar el repuesto. Y no, están dando una camisa. Y una camisa. Están dando una camisa. Vamos a ir por esa camisa, profe. Así que, vamos a ver, pues, señores. Vos tenés, yo no, fíjate. No, hombre, qué bárbaro. Este, en el grupo C, señores. En el grupo C, también, Crita, patrocinado por Taller de Mecánica Acevedo. 50 años de experiencia, especialistas en embragues y disco de clutch. Los llevan desbaratados y salen como nuevo. Y salen como nuevo en el Taller de Mecánica Acevedo. Así es. Búsquenos de la clínica Don Bocos, cuatro cuadras arriba, dos cuadras y media al agua en el barrio Venezuela. Ahí está siempre el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo. Rafael, el payo tijerino, que está dirigiendo desde Hayward. Ahí, toda la reparación, pues, de discos y de clutch y embragues. Así que, grupo C, Cristian, Real Solotlán. El Real Solotlán, profe, se encuentra liderando y con una diferencia abultosamente. Ya que Real Solotlán está en el primer lugar con 16 puntos, profe. Está a cinco puntos de la América, que se encuentra en la segunda posición con 11 puntos, ¿verdad? El Junior de Managua con nueve puntos. En la tercera posición, el Bravos de la Primavera con ocho puntos. En la cuarta posición, el Municipal FC con ocho puntos. Y lo que le decíamos, el Duboy FC en la última posición con cinco puntos. Pero esto es muy importante. El Duboy FC juega este domingo ante el equipo de los Bravos de la Primavera, profe. Vamos a ver, vamos a confirmar eso. Vamos a después decir con quién van, porque ahí lo tenemos también, porque quiero decirlo. En el grupo de señores, también patrocinado por Fotocopias y Variedades, el estudiante que le ofrece tres Fotocopias tamaño carta por solamente un Córdoba. Además de bisuterías, empastado de monografías, impresiones. Tiene por ahí también, déjame ver por acá, tiene artículos de celulares, artículos de librería, todo a menor bajo precio. Usted lo encuentra dentro de las instalaciones de la UNAM Managua, ahí cerquita del Polisal. Y nos vamos con los partidos próximos, Cristian. Aquí está el equipo en el grupo D. En el grupo D, aún con la pérdida del equipo del San Marcos, aún está con 16 puntos en la primera posición. El Deportivo Masaya con 16 puntos, empatado con el equipo del San Marcos. El Niquinomo FC con 8 puntos. El Zapoa Cárdenas con 8 puntos. Génesis Rivas con 5 puntos. Y Orgánica Rivas con 3 puntos. 3 puntos nada más para el equipo de Elianzir Masatepel, que le dicen Orgánica Rivas. En los partidos, pues, Cristian, vamos a decirlos del próximo domingo. No hay miércoles porque acuérdense que hay Copa Nicaragua. Copa Nicaragua es miércoles y jueves. Y jueves, señores. Metro Star frente al equipo de Riel Estelí a las 12 del mediodía en el Estadio Independencia. Ahí van a estar los muchachos del Metro Star taco a taco con su otro equipo. Sí, sí, el derby capitalino. El derby norteño, pues. El derby estiliano. Metro Star frente al FC Gutiérrez. Chichigalpa se enfrenta al equipo del Viejo. Van a estar cerca también ahí. Otro derby. Los dos de Chinandega. De los municipios del Viejo y Chichigalpa. El equipo de Atlético Somotillo frente a Mina de Limón. Y visita Mina de Limón a la cancha del municipal de Somotillo. El duelo de Occidente. Así es. En el grupo B, Sucayán contra Wubili Ginoteca. Taco a taco los dos, hermano. Ahí vamos a ver quién va a hacer ese punto. Porque recordemos que los dos tienen tres puntos empatados. Ahí van a decidir quién queda en la última posición. Mientras que el FC Gutiérrez visita la ciudad de Matagalpa allá en el estadio. No. Matagalpa visita el Estadio Independencia a las 3 de la tarde. Al FC Gutiérrez que viene de empatar 0 a 0 con el equipo de Sabana. Sabana contra Wubili Ginoteca. Ginoteca va para las Sabanas también. Duro partido para el equipo. Duro partido para el equipo de Ginoteca. De Ginoteca. Porque la Sabana anda bien. En el grupo C, ahí está. Mirá. Salvador Duay, Junior de Managua. A la 1 de la tarde en el estadio Tomás Crancho. Oye, Chivo. Ahora sí. Partido es a la 1. Chivo. ¿Qué Chivo es? Dice. El Junior García, profe. Sí. Nunca ponen al Junior a la 1. Dice. Solo a las 3 de la tarde. Solo a las 3. Eso es, dice. Eso es, dice. Corrupción. Algo así. El Salvador Duay tiene que buscar cómo sacar la victoria. Es importante partido para los del Duoy. Así es, señores. Junior de Managua. Entonces, Salvador Duay. Bravo. De Primavera contra el Municipal. Viene. Va el Municipal para el San Agustín otra vez. Allá. Viaje. A Rama. Sí. Al otro lado del río. Sí, sí. Y América contra el equipo del Real Solotran en el Olímpico del IND a las 11 de la mañana. Pero qué creo esto se va a jugar a las 3 de la tarde en el estadio Tomás Crancho. El América contra el equipo del Real Solotran. En el grupo de Zapoa Cárdenas contra Niki Nomo. Viene otra vez. O va a viajar otra vez. Niki Nomo para Rivas. El partido en el Eddy Martínez a las 11 de la mañana. Deportivo Masaya contra San Marcos. Partido duro. Aquí el que gane queda en el primer lugar. Queda en el primer lugar porque los dos tienen 16 puntos. Así es. De igual manera estaba fijándome que el equipo entre el América y el equipo del San Rafael del Sur. El que gane ahí se queda con la primera posición, profe. Yo creo que no, Cristian. El América tiene... Tiene 11. Sí, sí, sí. Aún perdiendo el equipo del Solotran. No lo alcanza. Porque el Solotran tiene 16 puntos. Tiene mucha razón. No lo alcanzan. Ahí jamás, mira. América 11, Solotran 16. Haría 14. Haría 14. Sí, aún perdiendo el Solotran que haría en la primera posición. Así es. Esos puntos que han ido ganando es que le va ayudando para cualquier cuestión que pierda el equipo del Solotran. Y ahí está, pues, metido en el primer lugar. Génesis Rivas frente al Alianzul Mazatepel en el Piedra Negra a las 3 de la tarde. Los dos de Rivas, pues. Así que no van a viajar. Solo van a pagar el arbitraje el equipo del Génesis Rivas. Nos vamos a ir. Quiero buscar por acá la Copa Nicaragua. Con eso nos vamos a ir, Cristian, con Copa Nicaragua. Ahí están. Vos vas a leerlo para que termines el programa con esto. Recordando siempre que somos patrocinados por Multitrán y Compañía Limitada. 29 años transportando el futuro de Nicaragua. Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional como internacional. Con su cursal en el Aeropuerto Internacional de Managua. Y en linda vista sur número 8 frente al supermercado. Ahí lo espera, como siempre, el licenciado Eliezer Tríos Pantoja y Ricardo Tríos Rodríguez. Para atenderlos como usted se lo merece. Ingeniera, ingeniera, se viene el calendario de Copa Nicaragua. 16º, partido de ida, Cristian. Los partidos de ida de la copa, de la recién Copa Nicaragua, ¿verdad? Una copa muy importante para nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Donde se van a jugar de esta manera. El equipo de Real Solotrán va a recibir al equipo de Real Madrid. Este miércoles 27 de febrero en el estadio de Real Solotrán a las 3 de la tarde. El equipo del Zapoa Cárdenas recibe al equipo de Somotillo, ¿verdad? También allá en la ciudad de Rivas el miércoles 27 a las 3 de la tarde. El equipo de Guiwili recibe al equipo del Juventus FC a las 3 de la tarde. También el miércoles 27 de febrero el equipo de Chichigalpa recibe al equipo de los Caciques de Iriajén a las 7 p.m. Esto se va a jugar en el estadio Flor de Caña de la ciudad de Chichigalpa. El mismo miércoles el Deportivo Masaya recibe al equipo campeón al Managua FC a las 7 de la noche. Allá en el estadio de Masaya, ¿verdad? Y el miércoles también el Metro Star recibe al equipo del Chinandegas FC a las 7 p.m. También en la noche el equipo del Chinandegas viajará hasta la ciudad de Estelín. También el jueves 28 se juega el equipo del Salvador Dubois ante el equipo del Ferretti. Recordemos que esto va a ser a las 4 de la tarde en el estadio nacional de fútbol de acá de la ciudad de Managua. El jueves 28 de febrero también a las 7 después del equipo del Dubois FC se juega el equipo del América versus San Marcos FC a las 7 p.m. Y el equipo del Junior de Managua a las 3 de la tarde en el Instituto Nicaragüense de Deportes el día miércoles también. Así que viene nuevamente el equipo del Real Estelín a visitar al equipo del Junior de Managua. 3 de la tarde. El Junior de Managua frente al equipo del Real Estelín. Ah, sí, sí. Vamos a hablar de eso, Cristian. Solo dame un momentito ahí, así nos está viendo Rafael Tijerino, dice allá en su casa, mira. En la pantalla gigante, ahí estamos viendo, estamos recibiendo la foto. Muchas, muchas gracias, maestro Rafael Tijerino. Bendiciones hasta allá, hasta la ciudad de... En Hayward, California. Hayward, California. Así es. Saludos para Osana Alvarado, que está en sintonía. Saludos, profe. Ahí era el tremiño también a Carlos Francisco Fariña. Este señor, Carlos Francisco Fariña. Vos deberías de trabajar con Francisco Fariña. Ya lo conocés a don Francisco Fariña. ¿Verdad? Así que... También saludos a Eliuse Ledón, ¿verdad? A Eliuse Ledón, que nos estaba en sintonía, ¿verdad? Saludos para todas esas personas también que están en sintonía de nuestro programa Balónica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Y recordándoles que también den compartir a las publicaciones, a los en vivos que hace con el programa Profesor, para que nuestro programa se vaya extendiendo y vaya llegando hasta cada rincón del fútbol de Nicaragua. Bien, daste gusto. Fue tercera edición, campeón, ¿quién? En la tercera edición. Santana. Sí, pero porque te reí, güey. No me vas a reír, güey. El equipo del H&H Cébaco. Recordemos de que el equipo del Club Deportivo Cébaco se puso H&H Cébaco. Le metió una goleada, profe, al equipo de Rancho Santana, que ni yo me lo creía. Rancho Santana se miraba un equipo que se iba a parar bien duro, ¿verdad? Pero que va la experiencia con los jugadores, jugadores de la Selección Sub-20, jugadores extranjeros, jugadores que han militado en los equipos grandes de acá en nuestro fútbol nacional, ¿verdad? Con extranjeros de Venezuela, extranjeros de otros lados, ¿verdad? El equipo del H&H se quedó campeón y se coronó en el estadio colosal con su gente, con su afición, y le metió una goleada en el partido de ida, 4 a 0, ahí en el Rancho Santana. Y acá, 4 a 0 también en el estadio colosal. 5 a 0 el primer partido. 5 a 0. Y le metió una goleada de 9 a 0, profe. En total, los dos partidos. 9 a 0. Dato muy importante para la afición del equipo de Cebaco, ¿verdad? Recordemos que yo tuve un pasadito ahí por el equipo de Cebaco, por la ciudad de Cebaco, cuando Cebaco militaba en la primera división, ¿verdad? Quiero felicitar mucho a esa gente, a esa afición, a la barra, que es una de las mejores barras organizadas, ¿verdad? Y este es un dato muy importante que les voy a dar a la gente que no conoce al director técnico. El director técnico, y nuevo, porque es su segunda jornada, porque él los estuvo en la segunda división, y ahora los hizo campeón de la tercera división. Este señor se llama Alfredo García, conocido y cariñosamente por nosotros como Neto García, profe. Neto. Neto García, para los que lo conocimos. Según dicen de que Neto García jugó en el equipo atlético de Esteliz, cuando el equipo atlético de Esteliz militaba en la primera división de Esteliz, que fue uno de los primeros equipos de la ciudad de Esteliz. No sé si usted recuerda ese equipo atlético de Esteliz. Claro que sí. Entonces, Neto García, ¿verdad? Pasó de ser jugador con el equipo atlético de Esteliz. Después, él como jugador hizo campeón por primera vez al equipo de Esteliz, también, y lo hizo campeón de la tercera división. Ahora lo hace de la mano como técnico, ¿verdad? Y lo hizo campeón. Algo muy importante, ¿verdad? Después de jugar con el equipo atlético de Esteliz, después jugó con el equipo de Esteliz, lo hizo campeón. Dicen que era jugadorazo. El técnico este, un mediocampista bastante bueno. Es un muchacho muy joven, como de 37 años. Y, pues, felicidades para la gente del equipo del HH Cébaco. Una organización muy buena que se están preparando para la segunda división. Bonito campo, profe, ahí en la ciudad de Cébaco. Ok, antes de irnos, la selección de Guatemala llegó hoy temprano a las 7 y media de la mañana y a las 9 y 30 de la mañana estaba en el Estadio Nacional de Fútbol de la UNAM Managua reconociendo el terreno. Bueno, recordemos que el día miércoles Nicaragua contra Guatemala en selección olímpica, su 23, pero vienen combinados tanto de Guatemala, jugadores de la selección mayor de Guatemala, con la, igual acá, ¿verdad? Este, ustedes saben, la mayoría de jugadores de Nicaragua combinados con la selección olímpica. Así que se vienen preparando algunos jugadores que van a estar presentes con el juego contra Barbado. Que todavía, creo que ya, no sé si esta misma selección es la que va para Bolivia. Ya el día viernes, creo que ya el jueves, parten ya para Bolivia los jugadores. Así que las entradas van a estar, valen 100 cordos a las entradas. Están, dicen, en todos los tickets a través de los puestos de Crack Blower, en los centros de compra de Metro Centro, Galería, Multicentro Las Américas. De igual manera, se pueden adquirir las oficinas de la Federación Nicaragüense de Fútbol y el día del partido en el Estadio Nacional. Van a ser árbitros nicaragüenses. Dice, están en la firma del contrato los árbitros FIFA que tenemos en Nicaragua. Dios santo, mi lindo, yo, yo, que conozco a los muchachos del arbitraje nicaragüense, por favor, que sean parciales, que sean parciales. ¿Sabes por qué digo eso? Imparciales. ¿Ah? Imparciales. Ah, sí, que sean imparciales. ¿Me entiendes? Porque, y ahí, ellos siempre tratan de perjudicar a la selección de casa. Por una u otra manera, ya sea, son, son gente FIFA los que van a estar ahí. ¿Me entiendes? Y va a estar arbitrando, como árbitro principal, Eric Lezama. Eric Lezama, mi amigo, que es duro a sacar tarjeta. Es, es, es uno de los árbitros que repuso al sheriff, a William, a William, a William, a William Aguirre, no. Bueno, bueno, al profesor William, pues, que William le decíamos el sheriff porque era el más rápido sacando tarjeta. Igual él le chupó todo, pues, al profesor William, a William Mendoza. ¿Me entiendes? Entonces, por favor, hay que ser imparcial en esto. Si se comete la falta, pues, sáquele. Y el otro equipo también. Pero siempre se mira que van en contra de la selección. Ya que tocó ese caso de este árbitro FIFA, el muchacho este... ¿Se me ve el nombre, profe? Lezama. Eric Lezama, ¿verdad? Él fue el árbitro central entre el encuentro del Managua FC y el cacique de Iriangén. En el segundo partido, en el segundo gol, profe, hacen un córnel. Y, este, viene y hacen un remate de cabeza este muchacho de Melvin, ¿verdad? Pero, Brian García, Brian García, se barre. Y, supuestamente, para la gente del Managua, el balón no había pasado al 100%. Porque tengo entendido que, para que sea gol, el balón tiene que pasar 100%. Si tiene 99%, no es gol. ¿Verdad? Y, entonces, hasta los que estaban, los cronistas deportivos, estaban diciendo que no era gol. Y vino Lezama, es gol. Viste el gol, Lezama, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que también ellos son árbitros FIFA, pero no se recuesten, como estaba diciendo el profesor, para afectar a nuestra selección. Y, también, muy importante, vayan al estadio, vayan a apoyar al azul y blanco, ya que las entradas están muy accesibles, profe. Así es, señores. Nos estamos despidiendo, pues, de nuestro programa Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Hemos tratado de abordar todo lo que teníamos, lo que recogimos. No sé cómo vamos a hacer mañana, pero hoy nosotros aquí le dimos... Ahí me tocás ahí el botoncito, Pipe, en un momento, solo para que me ayudes ahí, por favor. Nosotros hemos tratado de recoger todo para brindarles a ustedes toda la información que tenemos. Así que, le agradezco, recordemos que siempre somos patrocinados por Multitrán y Compañía Limitada, 29 años transportando el futuro de Nicaragua. Transporte de carga aérea, marítima y terrestre, tanto nacional como internacional, con sucursal en el Aeropuerto Internacional de Managua, y en Linda Vista Sur, número 8, frente al supermercado. Marcelita, agencia de servicios habaneros siglo XXI, ASAP XXI, la habanera del nuevo milenio. Servicio de exportación e importación, estamos en frontera, puerto delegaciones, oficina principal donde fueron los semáforos de Rubenia, 200 metros al lago, frente al Hotel Estrella. Y tu par de Nicaragua, somos diferentes, piensas diferente. Los repuestos para cabezales, nosotros los tenemos originales. Búsquenos de los semáforos de la subasta, 600 metros al sur, a mano derecha. Y también, taller de mecánica Acevedo, 50 años de experiencia, especialistas en embragues y discos de clutch. Los llevan desbaratados y salen como nuevos. Búsquenos de la clínica Don Bosco, 4 cuadras arriba, 2 cuadras y media lago, en el barrio Venezuela. Ahí está, como siempre, el licenciado, el ingeniero mecánico Francisco Chico Acevedo, y vos, Rafael Tijerino, para atenderlos como usted se lo merece. Hay fotocopias y variedades, el estudiante que ofrece 3 fotocopias tamaño carta por solamente un Córdoba. Además de impresiones, bisuterías, artículos escolares, artículos de celulares, todo al menor bajo precio. Búsquenos dentro de las instalaciones de la UNAM Managua. Así que, Cristian Johnson. Buenas noches, hasta mañana, si Dios lo permite. La ingeniera Silvia Ibarra, quienes habla Roberto Elbo y Fajardo, le decimos hasta mañana, con más información del fútbol nacional. Buenas noches.